El Ayuntamiento muestra su satisfacción por el nombramiento de Sergio Velázquez como Secretario General de Empleo y Actividad Empresarial de la Junta de Extremadura. Según el portavoz municipal, es un orgullo que desde el Ejecutivo Regional se cuente con uno de los ediles cacereños. Desde el equipo del Gobierno se ha mostrado todo el apoyo a Velázquez en esta nueva etapa que acaba de iniciar, a la vez que se han mostrado convencidos del buen papel que va a desempeñar en una cartera tan compleja como es la del empleo. Para Pacheco, Velázquez es una persona preparada, trabajador incansable y un político comprometido con su ciudad y su región. Respecto al futuro en la corporación cacereña, el portavoz municipal ha señalado que Sergio Velázquez mantendrá su acta de concejal en el consistorio, puesto que tiene mucho que aportar a este Ayuntamiento. Por último, Pacheco ha querido destacar la satisfacción existente en el equipo de Gobierno debido a que los concejales de este consistorio tengan tan altas responsabilidades, como es el presidente de la Diputación, Laureano León, y ahora el secretario general de Empleo de la Junta de Extremadura. Gracias.